3, 2, 1 Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 3, Manchester City 3 Hemos visto un partidazo por la ELA que eso es lo más importante pero estos partidos también aparte del espectáculo sirven para analizar que falta nuestro querido Barça se ha visto claro que por ejemplo portero suplente nuestro Barça no tiene o sea hay que rezar para que Ter Stegen no se lesione si no va a ser crudo lo de Ferran es muy grave Xavi tiene que estar muy preocupado con el tema de Ferran porque la verdad es que deja mucho que desear su rendimiento y se ha visto también que Frinky de Jong que por cierto ha hecho un partidazo para mí uno de los mejores del partido se ha visto que de Jong no tiene que salir el Barça necesita de Jong no puede salir y yo creo que no va a salir sinceramente creo que no va a salir también referente a la defensa pues el Barcelona obviamente ha cometido errores garrafales que les han costado los goles por ejemplo el último penalti de Christensen en un penalti de inocente y en general pues el Barça no ha estado mal ha estado bien también el City tampoco quiso forzar la máquina eso está claro ha sido un amistoso y esos son los puntos débiles que hay que mejorar de cara al futuro inmediato esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre y vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!